y te acordás de ese juego click to air que la rompió que se llamaba cripto pepe miner fue un proyecto que hizo hasta 70 x cuando lanzó el token una locura estuvo pagando muy bien hasta que obviamente no pagó más la cuestión es que los desarrolladores inmediatamente que terminaron el proyecto empezaron a desarrollar un nuevo proyecto super marketinero tiene que ver con pv y ya está en preventa así que vamos a revisar bienvenidos a mi canal el frontlist donde siempre estamos buscando nuevas oportunidades para ganar dinero dentro de la blog en dentro de la web 3 y por eso les voy a presentar este proyecto que ya varias personas dentro de mi comunidad me lo trajeron que habla de este proyecto mira que este toque en puede romperla y que se yo bueno entonces vamos a hablar un poquito de lo que sabemos sobre el proyecto y también de lo que tienen como propuesta la gente de lo que fue en algún momento cripto pepe miner obviamente cuando terminó el proyecto no se cruzaron de brazos no se quedaron tranquilo con lo que con todo el dinero que habían juntado sino que ya empezaron a cranear un nuevo proyecto básicamente marketinero el primero estaba agarrándose de la fama del toque en pepe y en este caso van a poder llamar la atención de los millones de usuarios de pv de plan versión de justamente están haciendo un juego una presentación muy parecida en colores utilizando la misma tipo de tipografía y demás este que se llama memes versus un de en este caso van a presentar una propuesta un poco diferente porque el proyecto no va a ser con la temática del cristo may de siempre ok donde vamos a mandar este a atacar todos los días y con un porcentaje de ganancias vamos a estar tiene una temática más parecida a un farming ahora lo vamos a revisar y también tenemos que tener en cuenta que hay algo de ventaja para la gente que estuvo participando dentro de lo que fue cripto pepe miner ok que esto puede ser bastante interesante porque fue mucha gente la que compró dentro del juego la que estuvo participando dentro de ese proyecto así que todas esas personas que participaron van a tener un lugar para poder comprar en preventa el token que está por salir de justamente este proyecto así que se viene muy muy interesante vamos a revisar un poquito la página web ver lo que nos proponen también vamos a revisar lo que es la preventa para encontrarle los pros y los contras de este nuevo memes un versus un death y recordar que todos los enlaces mencionados en este vídeo te los voy a dejar en la descripción también te voy a dejar una clase especial que va a decir acá toda la info del juego eso te va a llevar a mi tele grande anuncios donde vas a tener todo bien prolijito ahí los enlaces para acceder al wallpaper a la preventa al sitio web todo lo que tenga que ver con el proyecto y además vas a poder ser parte de mi comunidad de telegram donde estamos sorteando accesos a juegos que están por salir algunos nfts algunos toquen también así que y aparte no te vas a perder ninguna de las novedades que tenemos del mundo cristo que siempre estamos informando en este canal y ahora sí amigos volvemos a la página web estamos hablando de memes versus un death puntocom este es el proyecto como ya ven acá como novedad vamos a tener lo que es una aplicación tanto para android y para lo que es iphone que esto me imagino que es para un poquito más para adelante y ya lo primero que vamos a encontrar es como la presentación de cómo se va a jugar el proyecto en principio vamos a construir este una granja y dentro de esta granja vamos a tener que ir alimentando a nuestros memes y de esa manera vamos a estar consiguiendo recompensas increíbles ok luego tenemos que alimentar día a día obviamente a nuestros memes para ir generando energía básicamente el toque me que se puede canjear por el mv ok que me imagino que uno de estos dos es el toque que ya podemos traer dentro de la red de vainas este juego va a estar dentro de la bcc o sea de la red de vainas así que ya lo van a tener en cuenta luego tenemos el chupacabras que vendría a ser algo así como los cuervos que teníamos antes en pv este base se va a llamar chupacabras y lo que vamos a necesitar son escopetas y balas para poder obviamente defendernos de estos chupacabras que nos van a atacar los memes luego vamos a tener la posibilidad de tener ganancias pasivas a través de la compra de distintas lan y de algunos siten dentro del proyecto así que la temática es totalmente diferente a lo que fue criptomay esto ya viene siendo un far como lo que venía a ser pv de las viejas épocas ojo con eso ya que podemos ver el mapa bien muchachos tenemos lo que es en el último trimestre del 2023 tenemos la red de prueba hay que decir que el proyecto está prácticamente terminado o al menos ya está disponible dentro de la red de prueba pueden pasar por el telegram y solicitar dentro de un mensaje fijado tienen acceso para solicitar acceso justamente a lo que es el proyecto en modo prueba para ser parte de la prueba además creo que hay algunos premios guayles y algunas cositas que pueden llegar a conseguir por participar de la prueba pero además van a ver que ya está desarrollado y bastante avanzado el proyecto luego tenemos la preventa que ahora vamos a hablar que falta muy poco para que se realice la preventa luego va a estar la red principal o sea que ya pasan el proyecto a la red principal y vamos a poder ver el tema de alquiler de terrenos ok para el primer trimestre del 2024 acá hay una bastante proyección porque obviamente quieren hacer un proyecto más a largo plazo y no la típica criptomay este que por ahí dura mucho menos en este caso en el primer trimestre del 2024 vamos a tener una tienda de juegos ok vamos a tener una tienda de aplicaciones expansión de liquidez y juego de lotería una lotería dentro del proyecto después tenemos segundo trimestre del 2024 tenemos una integración en ram rampa si después anuncios móviles después tenemos expansión de liquidez y juego de predicciones estos dos son muy parecidos a algunas de las actualizaciones que hubo en pv en algún momento y ni hablar del tercer trimestre del 20 y 2024 donde van allá a poner lo que es el mercado p2p donde vamos a poder vender cosas entre usuarios y luego vamos a tener el préstamo de nfts o sea puede ser algo así como becas dentro del proyecto luego tenemos expansión de liquidez y carrera de memes o sea que nuestros memes no solamente van a servir para estar adentro de nuestra granja sino que también van a poder producir carreras acá vamos a poder ver ya un adelanto de lo que va a ser la aplicación móvil que va a estar disponible para lo que es tanto iphone y android que supone que va a ser una manera de poder tener acceso al juego desde cualquier plataforma o de manera mucho más cómoda desde el teléfono esto es lo que vamos a encontrar dentro de la página web podemos ir al plan de wallpaper y revisar un poquito más también tenemos acá sus redes sociales pero bueno a la gente de atrás que está detrás del proyecto ya la conocemos porque la hemos visto dentro conocer entre comillas sabemos cómo hacen las cosas porque las han hecho ya dentro de lo que fue ppv cristo pp miner ok ahora hablemos un poquito de la preventa del toque en que esto me interesa porque acá tenemos justamente en pixel faltan dos días y 17 horas esto vendría a ser dentro de dos días o sea creo que es el 21 ok esto sería la fecha de la preventa y se va a hacer a través de pixel la gente que va a comprar en la primera edición de la preventa va a tener wireless por lo que tuve estuve entendiendo y básicamente la web les va a trabajar con de manera especial porque vos vas a poder usar la misma wallet con la cual jugaste en algún momento en algún momento a cripto pp miner vas a poder utilizar para poder acceder a esta wireless y poder comprar el token a un muy buen precio si acá vemos que tiene un máximo de 2 bnb y poder estar comprando o con ventaja básicamente vamos a revisar un poquito el detalle vamos a saber que tenemos un total de supply de 100 millones de toques que hay un soft cap de 200 bnb y un hard cap de 600 bnb creo que escrito my escrito pepe miner vendió un poco menos de 100 bnb esta es una propuesta un poco más arriesgada pero es cierto que hoy por hoy el bitcoin está un poco mejor las cripto están un poco mejor así que puede llegar a hacer este puede llegar a vender tranquilamente los 200 bnb pero hay que estar ahí atentos ok hay que saber que como les dije recuerden que aquellas personas que ya participaron anteriormente de la preventa o que participaron del proyecto van a estar dentro de la wireless para poder comprar en la primer preventa como podemos saber si estamos muy bien acá dentro del mismo este pixel vamos a poder buscar nuestra wallet y en el caso de no estar por ahí podemos informarlo dentro del telegram reclamar che no estoy yo estuve mirada acá estoy no sé de alguna manera imagino que se podrá hacer ok este es importantísimo entrar a su comunidad de telegram para poder enterarse de las cosas las novedades que van sucediendo o cuando anuncian la que el inicio de la preventa y cómo va o si escuchamos algo raro por el tema de seguridad chicos acá no hay mucha seguridad ya que como fue escrito pepe minis tampoco tenía auditoría ni tampoco tenía lo que es un caic así que esto es solamente fe por decir algo así esté súper riesgoso a que le quiera entrar lo va a hacer pensando este que puede perder todo yo algo le voy a echar le voy a meter ahí voy a estar sondeando los primeros días de la preventa creo que dura bueno pues en principio hasta que se venda la cantidad que tiene impactada pero vamos a ver no no tengo no no veo la información cuando terminaré la preventa pero bueno todo es importantísimo estar dentro de la comida de tele grande ellos o también en mi comida para que podamos estar discutiendo che cómo van cómo lo ven a ir decidiendo decidiendo entre todos a ver qué hacemos pueblo lo más copado sería poder invertir algo que el toque en pumpe poder sacar nuestra inversión inicial dejar algo de distancia para entrar al juego ya súper tranquilo eso es el ideal pero obviamente que todo tiene que funcionar muy bien para que esto suceda ok así que vamos a ver qué cosa chicos hoy en la semana de estar en la aplicación morada hablando un poco del proyecto y revisando lo que es el modo test o sea el proyecto de modo de prueba así que les dejo pendiente de eso y si bueno si hinchan un poco las bolas por ahí traemos un videito ya probando mostrando cómo es el proyecto desde adentro antes que salga a la luz ahora sí chicos como siempre todos los enlaces en la descripción y les voy a dejar por acá un vídeo que tiene que ver también con el mundo cripto y una manera de ganar dinero así que nos vemos por allá bye bye y